¡Venga ya! No tengo muchas esquizas y hay vidas en juego. Claro. La mía si voy en busca de tus amigos. Así que paga o calla. ¿Tus amigos corren peligro? Empleados, no amigos. Que van a comerciar con los Banuk por una senda plagada de máquinas. Me aseguré de que fueran con flechas explosivas, pero por el sol se las olvidaron. ¿Qué máquinas hay en el camino de la caravana? Chatarreros y patas largas. Pero he oído historias de algo peor. Algo que golpea de repente. Sin flechas explosivas no tendrán posibilidad. ¿Por qué se habrán dejado la mejor munición? No lo sé. Marseivit, el jefe de la caravana, no es de los que cometen errores. Traje la caja porque esperaba alcanzarlos aquí. Adentrarme en la naturaleza en su busca sería un suicidio. Si encuentro la caravana, haré lo que pueda por ayudar. Bueno, es más de lo que han ofrecido el resto de los adaganes de este pozo. Toma, coge la munición que apilé para la caravana. La necesitarás. Y que el sol brille sobre ti. Espero no encontrarme nunca con Roja Fausa. ¡Suscríbete! 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 Espero que vengas a ayudar. ¡Suscríbete! Porque nos están masacrando aquí fuera. ¡Suscríbete! Me ha enviado Lubavad. Ah, ya veo. ¿Y te ha explicado por qué puso una caja de madera del risco en vez de munición decente? Tres oleadas de vigías y chatarreros por ahora. Y vendrá algo peor. Sin esa munición, estamos muertos. Lubavad no mencionó la madera de risco. Dijo que olvidasteis la munición. Compruebo dos veces cada caja, desde que el viejo idiota se volvió bizco. Los glifos decían munición. Pero al abrirla, estaba llena de astas de madera de risco y nada más. Lubavad me ha enviado porque le preocupaba vuestra seguridad. Lo único que le preocupa a Lubavad es perder una inversión. Nosotros trabajamos y él cuenta los beneficios. Traigo la munición conmigo. Hay para todos. ¡Por el sol! Quizá tengamos una oportunidad. ¡Alarma! ¡Un patas largas! ¡A las armas! ¡A las armas! ¿Quién? ¿Yo? ¡Vigía! 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 ¡No! ¡Van! ¡Máquinas! ¡Catarreros! ¡Máquinas! 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 ¡Este disparo es para mí! ¡Máquinas! 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 Luchas bien, Forastera. Me sorprende que Luvabad estuviera dispuesto a pagar por alguien como tú. No me ha pagado nada. Ha sido gratis. No te fíes de un mercader, Karya ¡Jefe! ¡Los núcleos no están! ¿Qué? Eso es imposible A menos Que Dirit se los llevara Cuando nos atacó la primera oleada, un hombre huyó Dirit Creía que era un cobarde Resulta que también es un ladrón No puede estar lejos Sí, pero no estamos en condiciones de ir tras él Entonces lo atraparé Pero esta vez, quiero cobrar Aprende rápido, ¿eh? Vale Devuélvenos esos núcleos y trato hecho ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿La caravana? ¿Están vivos? Sí. Llegué a tiempo. Gracias. Mientras me vuelvo y abrazo el sol, que él queme mis pecados. ¡Ah! ¡Qué pena! Al menos murió mejor que vivió. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Un acechador acabó con él. Muy feo. ¿Y venciste a un acechador? Eso se merece un extra. Toma, mi parte. Te la has ganado. Me ocuparé de la caravana. El resto del viaje será más tranquilo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!